Con estas putas cadenas te voy a colgar Mira pinche Joto, te voy a mandar De una para los güeros con el hueco roto Yo me hablas aquí del dobrero, oye compa Y cada vez que sales te tomas algunas copas Quiero que sepas como se te sube la palopa Quiero que entiendas como hoy mi rap te disloca Yo, yo, que me disloca Tranquiles man, lo que ya te pones como una loca Al ganar a dos, ya te crees el mejor Te pasó pues con vos, te faltó el más cabrón Este soy yo Ay, ay, el más cabrón me dice aquí en el fin Cuando más de diez veces te he ganado aquí Quiero que tú sepas compa, como voy a destruir Claro, seis, fueron seis, pero ay, no espera aquí Y a tu mujer como diez veces dice venir Se pasó pues hoy el más mejor aquí Aunque hablo por la mierda, aun así eso a tu mente afecta Pura pinche perra feca Quiero que me hablas, soy de su mental Quiero que una mujer sobre una base, carnal Qué pena que me hablas de eso, oye chaval Si lo he visto, tu madre no hubo un caballero sin un humo seco Quiero que vienes aquí a rapear Quieres tanta mujer, entonces verte a tu casa, carnal Porque mira como yo te vengo a matar Tu blog lo vi, biche se le estuve Andate ya de aquí Quiero que me hablas, oye compa de mujeres Y me voy a mi casa y es lo que entretienes Y me voy a mi casa, es lo que conviene Porque ya quiero un caballero y así no te contienes TIEMPO 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 En 3, 2, 3 TIEMPO Escucha hermano, pues aquí yo vengo sobre la base Quiero que te entiendas, como aquí vengo con el estilo Pues aquí solamente te recomiendo TIEMPO Si mentis sería límite, si no se va, soy yo entiendo Porque solo te deja un lado, muerto y no TIEMPO No tuvo terminación ¿Qué pasó? Pues fíjate, te acabó ya la emoción Mira como yo si vengo con todo el blog bien cabrón A ti si vengo a darte duro Pues te pasó pinche mamón Es como te habla, aquí ya es mamón Que lo que me suelta, aquí es de jalón Quiero que tú entiendas, como te huelga long No es diez y tampoco es súper pero te dejo en desahución Pues ya le ganó el chamaco ese soy yo Pues mira hermano, ¿quién te ya te mandó a tu casa? Se me corta la base, no importa porque sigo rompiendo el compase Mira, pero como le damos que me pase En tres, dos, tres, cuatro En la primera parte él me dijo de lego Pero espera, dos rimas que tiraste y se te viene el fuego ¿Qué es lo que te pasa? Oye camarada, aquí en el terreno Por lo visto es mucha ardilla para tanto caballero Claro, tanto caballero, dice aquí el pendejo Mira como yo con esto ya te entierro Mira como ya te mando pa'l puto agujero Mira, ven, dice tu nombre muy bien, pinche tortero Es que es lo que me habla aquí desde el terreno Quiero que tú sepas como tu gracia es culero Es lo que me suelta el instrumental hermano Y de un patazo te mando al ciudadano Última, última Oh, shit, mother, mother Señores, pues se agradece a la cuenta de tres, dos, uno Sale el señor de LG, señora Jersey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!